Para que más familias de Ecatepec puedan acceder a una alimentación sana, el gobierno municipal, en coordinación con el gobierno estatal, entregaron 800 paquetes de aves de postura del programa Avicultura Familiar. Haciendo equipo con el gobierno federal y el gobierno estatal, ahí ayudando para que la gente coma sano, variado y suficiente, pues el día de hoy están entregando estos paquetes de aves de postura, que ya es un programa muy tradicional del gobierno del estado, que beneficia directamente a los que vivimos aquí en Ecatepec, porque permite a las familias de escasos recursos poder ser autosuficientes. ¿De qué manera? Pues a través de la entrega de 10 aves de postura, ellos van a poder generar huevo, básicamente, para poder apoyar en su alimentación y eventualmente también ampliar una pequeña granja para que también puedan comercializar los pollitos. Cada paquete contiene 8 hembras y 2 machos, los cuales en 4 meses podrán producir cerca de 4 kilogramos de huevo a la semana. Así, las familias beneficiadas podrán consumirlos o comercializarlos para obtener un ingreso extra. Ya, pues los vamos a cuidar, pues para que nos dé el huevo, así como nos lo dijeron, de 4 meses, pues ya estamos recibiendo. Nos da mucho gusto que nos den estos apoyos. Muy bueno, porque ayuda mucho el gasto femenino, porque si los cuida uno mucho, se crían todos, y producen, lo que dijo el señor presidente, bastantes kilitos de huevo a la semana, y ya eso ya lo ocupa uno para otra cosa, para pagar sus servicios, ya no para comprarlo en la tienda, y luego más, que por esa temporada sube mucho. Este programa es aplicado en zonas urbanas para combatir el hambre y fortalecer la economía de los habitantes de comunidades como Jan González, Olímpica, Santa María Tulpetlac, Ampliación Tulpetlac, Campiñas de Aragón, entre otras. Muchísimas gracias por apoyarnos con esto, y que siga así nuestro gobierno. ¡Gracias!